Infierno y el lege, y para componerme ando de vago. No me diste obediencia, porque de encienome cuerpo de lobo. Adande la piel estuda y debil, con una hambre que no me deja cantar. En mi vida, el oscuro me mantiene. Cuando yo te vi, en la lluvia me prometiste tu sangre. Yo no me quiero en mi vida. El oscuro me mantiene. Cuando yo te vi, en la lluvia me prometiste tu sangre. Yo no me quiero.